No sabemos si las camperas se entregaron, 1.500 camperas, un costo bastante elevado. Y segundo, si se pagó el total, porque se hizo una entrega de un millón y pico, faltan dos millones, ¿a quién se le pagó? Y si no se le pagó, ¿a quién se le va a pagar si esta empresa ahora entró en concurso? Legisladores de la oposición pidieron que el ministro de Gobierno comparezca para explicar los detalles del acuerdo entre el gobierno de Córdoba y la empresa Agustino Cueros por la compra de camperas para la policía caminera. A partir de la información que se hizo pública, que tiene que ver con la compra de 1.500 camperas para la caminera, nos empieza a llamar la atención precisamente que no se haya chequeado la empresa, toda vez que ustedes saben que recientemente ha llamado a concurso preventivo, primero en una de sus razones sociales, Agustino Cuero tiene, Doménico, que es una de sus razones sociales, Tendencia Group, que es otra, y Agustino Cuero. Entonces la pregunta es concretamente, ¿por qué no se chequea a los proveedores del Estado? ¿Por qué se hace una contratación directa? ¿Por qué se aduce una cuestión de urgencia en mayo y la compra se efectúa en agosto? Eso es lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad. Pero a poco de andar, nos estamos anoticiando, le diría, de que hay otra cantidad de vínculos de esta empresa con el gobierno de la provincia. Hablo en potencial, habría. Esto tiene que ver con las agencias del Estado, caso concreto, necesitamos saber, por ejemplo, por qué esta empresa tiene carteles importantes en el Chato Carreras, por ejemplo. Y si esto es un contrato con la agencia Córdoba Deporte, ¿cuáles son, por ejemplo, los contratos que ha llevado a que esta empresa lleve adelante determinados desfiles o eventos en espacios que son de la provincia? Bueno, uno empieza a escarbar y empieza a darse cuenta que esto es una caja de Pandora en donde aparecen un montón de vínculos que lo que necesitamos es que se pongan sobre la mesa, que se esclarezquen, que sepamos que sea un peso, 10 pesos, 3 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, es plata de los cordobeses.